Música Eres más rastano, por el tamaño de tus dedos Eres más rapel, por tapar una gorra plana Eres más punky, por teñirte la cresta Eres más tonto niño, porque no te entrenas Porque puedes imitar a los jamaicanos Una manera de hablar a los campechanos Puedes emular a la perfección Así es mi puño, pantalón, cabentón Al centro del tirón, la pibre, el tío, ¿por qué abranegues? Que verde, penado y rojo sean tus colores Puedes vestir si quieres como un booty bailar Y aprender a bailar en trance como Bob Manley Pero sin sonar serás un verimitador En verdad dejas salir lo que hay en tu interior Por mucho que te esfuerces no lograrás cambiar Hombre, naciste como creaste tu manera de hablar Nunca vas a ser como tus ídolos Por mucho que te empeñes y los ídolos Aprenderte una vez que nadie sea especial Nadie vale más que nadie, todos somos iguales No eres más rastrano Por el caballo de tus dedos No eres más rapel Por llevar una gorra plana No eres más buquín Por tenerte la cresta No eres más tonto Porque no te enfrenes Yo soy otro tú Tu eterno reflejo Vivir en coexistencia es sencillo No complejo La actitud en positivo Y un propósito imparable Mantener viva la esencia de la gente De la calle Unos presumen de diamantes Nosotros cortamos vinilos Tenemos formas productivas Utilizando los zafiros Nuestra tribu milenaria Siempre estuvo ahí latente Aguardó en el interior Resurgiendo en el presente Preservando el hip hop Protegiendo la amistad La familia, los ancestros Y la originalidad Héroes del progreso Imitaciones como clones Ideas propias escasean No nos traigáis más que un sober El hip hop es medicina Quiero verlo en cada esquina El hip hop es solución No lo dudes, vívelo El hip hop somos nosotros El hip hop es nuestra gente Exigimos más respeto al mercader intermediante El hip hop no es nacional El hip hop es la nación Nuestra gente universal No lo pienses, siéntelo El hip hop está creciendo La unidad lo está nutriendo Medios de confusión Intentan degradarlo El underground es infinito Nada puede desgastarlo Los productos comerciales Ya nacieron caducados Si la base no es real No soportará un tejado Nadie es más que nadie Y aparentar sale muy caro No eres más rastano Por el tamaño de tus dedos No eres más rastano Por llevar una gorra plana No eres más punky Por tenerte la cresta No eres más tonto, niño Por qué no te entrenas Por qué no te entrenas Por qué no te entrenas ¿Por qué no te entrenas? ¿Por qué no te entrenas?